Nichols, tv, joyería y relojería, www.nichols.es Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols y estoy aquí para presentaros esta primicia mundial es la nueva colección de relojes Shunto Spartan que se presentarán en este agosto el día 15 y llegarán a las tiendas a finales de mes o septiembre y es la esperada nueva generación de relojes Shunto Multideporte que está puntito a puntito de llegar a las tiendas la solución Shunto Spartan para multideporte atlético y de aventura incluye los relojes estos que son con GPS, que es el Ultra en este caso y el Spartan Sport en este otro y un servicio completamente renovado de lo que es la Moves Count que es esa aplicación que llevamos en el teléfono que hace que estos relojes sean relojes conectados y que transmite toda la información de nuestros entrenamientos a nuestros smartphones tanto si son de iPhone como si son de Android y bueno, estas son las dos novedades os voy a explicar uno de ellos y todas las cosas que tiene nuevas y luego compararemos un poquito con el otro en primer lugar, decir que este es el más carado de todos el Spartan Ultra Black Titanium estamos hablando de 799 euros de venta al público con cinta Smart Sensor y 749 sin ella es un reloj completamente diferente que viene a sustituir al famoso Ambit 3 Pixa Fire de Shunto que tan buen resultado dio veis que no tiene un poco la nariz que llevaba aquí con el GPS porque el GPS ahora lo llevan integrado pero es un reloj como podéis ver interesante con un tamaño grande, que son unos 50 milímetros pero tan solo 17 milímetros de grosor con la correa de silicona y pesa 73 gramos por lo que no nos vamos a dar prácticamente cuenta de que lo llevamos el bisel, este bisel negro que tenéis aquí es de titanio, o sea que pesa muy poquito y el cristal es de zafiro por lo que debería ser cristal irrayable esto es muy importante en este reloj ¿por qué? porque la pantalla es una pantalla táctil y si hacemos así vamos a ir pudiendo ver la actividad el tiempo de recuperación si vamos para este lado también vamos a ver el tiempo de recuperación y otras cosas recordar que este es un reloj multideporte es decir, vale para un montón de cosas algo que trae increíble además de esa pantalla táctil con esos colores también y que le podéis poner diferentes tipos de reloj, etc que puede parecer un reloj smartwatch el típico de LG o lo que sea pero esto realmente es un reloj de deporte multideporte increíble recordar que trae una batería de 26 horas es decir, 26 horas podemos utilizarlo usando el GPS si hacemos una carrera de ultramaratón o cualquier cosa nos va a dar todas las constantes durante toda la carrera es un reloj sumergible 100 metros tiene altitud y barómetro la pantalla táctil que decía pues hay mapas térmicos lo de los mapas térmicos es algo muy cool muy muy cool o sea, con el reloj y con el teléfono móvil si te vas a cualquier parte del mundo puedes mirar dónde está corriendo la gente y puedes irte a esas partes para correr es decir, sabrías por dónde correr en cualquier parte del mundo si tienes que entrenar, si viajas o lo que sea algo muy interesante que a mí me ha gustado muchísimo tiene entrenamientos compartidos puedes compartir los entrenamientos con tus amigos tiene récords de posicionamiento por supuesto el Shuntom Buscant del que estábamos hablando y que además hace que este reloj sea un reloj conectado pero además de los botones de aquí vamos y todos los ejercicios que hay que recordar que tiene más de 80 ejercicios y que también se pueden hacer ejercicios como triatlón, duatlón, etc además de esos 80 ejercicios pues podemos recibir todo tipo de notificaciones como emails, whatsapp de todo un reloj muy 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 completo un reloj que sin duda alguna para mí es hoy en día el número uno del mercado y recordar este es el Spartan Ultra All Black Titanium el que vale 749 euros o 799 y que además trae un Ultra que viene con un poquito menos de batería que va a valer 100 euros menos unos 649 euros entonces va a durar menos la batería estaríamos hablando en vez de 26 horas de GPS mientras corremos serían 16 horas pero tendrían las mismas funciones y exactamente lo mismo que este reloj Spartan una cosa que también es interesante es que no solo ha cambiado la nariz sino que también también ha cambiado la platina para la carga y es una carga habéis visto muy fácil que se va a conectar al ordenador o a cualquier fuente de alimentación y no vamos a tener que poner la pinza aquella que traían los Ambit 3 Pixafire os voy a presentar otro que es nuevo también de la familia Spartan lo primero ante todo decir que el nombre Spartan me encanta y os voy a enseñar el hermano pequeño que es este que tenemos aquí el Spartan Sport lo hay en diferentes colores este sería el blue pero también lo tendríamos en negro rosa y blanco este reloj a diferencia de este este reloj vale 499 euros pesa 70 gramos es decir 3 gramos menos ¿por qué? porque la caja es más finita también tiene 3 milímetros menos esto pensaréis pues esto ya ha cambiado no es igual por dentro bueno lo único que ha cambiado realmente es un poquito el diseño de la caja y que la batería es de menos horas este es un reloj de 50 milímetros de 14 milímetros de ancho de silicona también y a primera vista no lo vemos pero el cristal no es un cristal de zafiro es decir este sí se podría rayar este es un cristal de este es un cristal mineral es táctil también aunque ahora mismo lo tenemos apagado en el otro caso en el bisel también cambia el bisel como podéis ver es un poquito diferente al que estábamos viendo anteriormente aquí lo podéis ver si los ponemos al lado se nota bastante ¿por qué? porque este bisel no es un bisel de titanio estamos hablando de un bisel de aluminio entonces estos son los principales cambios ahí tenéis la platina también por detrás sumergible 100 metros etcétera y a nivel de software completamente igual será un reloj conectado un reloj que con el mousse count te da los mapas de color o los mapas térmicos para ver donde ha corrido la gente los entrenamientos entre compañeros récords cargas todo lo que tenéis en estos relojes que la verdad se han convertido en un must have para el entrenamiento y para el progreso adecuado de todos los atletas no solo los de alto rendimiento sino nosotros también los que somos amateurs y bueno decir que a mí es un reloj que me encanta y que lo recomiendo no sé cuál me compraría los dos probablemente este de aquí el caro porque lleva el cristal de zafiro y el bisel de titanio por lo que nos va a durar bastante más y bueno amigos si tenéis cualquier duda sobre estos relojes por favor recordad dejarnos vuestros comentarios aquí abajo también podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nichols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nichols.es que ahí tenéis toda la información sobre los junto spartan tanto los ultra como los sport si os ha gustado este vídeo por favor darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos